Fotografinautas, hoy hablamos de luz. La luz es elemento tan necesario, sea este artificial o natural, pero que de luego aquellos fotógrafos que quieren tener un gran protagonismo en su fotografía, pues de luego han de dominar y con bastante rigurosidad, digamos. Cuando estamos en los interiores, en un estudio como este de nuestra academia, es fundamental contar con los equipos de iluminación que podamos tener ese control de luz. Y hoy el Incron anuncia a nivel mundial una nueva serie, se llaman los ELC, ojo, no confundir con los ELC Pro HD, que ya llevan un tiempo en el mercado y que siguen totalmente vigentes, esto no viene a sustituir eso ni mucho menos. Y bueno, aquí sí querido, pues para que os hagáis un poco la idea, como habitualmente hago, y dejaros un poco bien situados a lo que es la familia del Incron, seguimos teniendo la línea baratita, esto de aquí arriba, tipo D-Lite RX, en ese caso el 4, la línea más profesional y esta línea intermedia sí que vendría un poco a sustituir pues esa línea que existía en el Incron BRX, quizá era la última en evolucionar y bueno, a lo mejor con un poquito más de tiempo del que nos hubiera gustado a todos, pero de luego el Incron sí que hay que tener en cuenta que vemos ciertos movimientos que nos gustan y que de luego hace que esta línea de flashes creo que puede convencer al estar en ese punto intermedio, pues de luego a muchísimos fotógrafos, sean estos aficionados, incluso profesional. Hay que destacar lo primero que se trata de unos flashes que realmente llama la atención su sólida construcción, se han utilizado metales y de luego es una de las cosas que llama la atención bastante. Cosas que os puedo explicar de él, bueno, hay una serie de características que de luego lo hacen ser muy diferente a estos que vienen a sustituir, a la línea BRX y sobre todo radica en el tema de que incorporan TTL, es decir, son los primeros flashes compactos de estudio que vamos a poder utilizar a través de los sistemas de disparo con TTL, el Skyport este que ya conocíamos, pues la posibilidad de tener ese TTL, por supuesto podríamos tener opción de control manual si eso es nuestro deseo, pero sí que es cierto que incorporan esta tecnología por primera vez. Recordar que tenemos disparador para hasta siete marcas, por las clásicas, a ver si no se me olvida ninguna, una Olympus Panasonic, Nikon y Canon, por supuesto Fuji, Sony, creo que no se me olvida ninguna, a Pentas, Pentas era también la séptima en Discordia. A través de estos sistemas, ya sabéis, y a través de este mando tendríamos un control total para subir, bajar potencia, tanto del humo de lado así como del destello del propio flash, y bueno, pues de luego es un sistema muy cómodo, cuando estamos en el plató con diferentes configuraciones, pues tener esto aquí encima de nuestra cámara y poder hacer un uso totalmente remoto, sin cables y con una fiabilidad total. El flash incorpora tecnología HSS, con lo cual, al igual que pasaba con los generadores también de última, que aparecieron últimamente también en la propia marca, pues incorporan esta tecnología y esta tecnología, bueno, pues realmente aporta muchas ventajas, tipo como que podríamos hacer, pues disparo de alta velocidad, por supuesto, hasta un ocho milavo de segundo, y bueno, pues esto siempre es interesante, pues a la hora de poder hacer cierto tipo, o conservar cierto tipo de diafragma para nuestro disparo, que bueno, pues ese control de profundidad de campo que muchas veces necesitamos, lo vamos a conseguir con unidades que tengamos con estas características. Con lo cual es un flash compacto de estudio, con tecnología HSS, y esto de luego, pues es un tema importante por el tema de lo que os digo de lo que es el flash. El flash tiene un interface realmente sencillo, es muy facilito de manejar, tenemos la posibilidad, bueno, de diferentes opciones. Ahora que la acabo de encender está la luz de modelado, es una luz de modelado que incorpora un LED, es un LED que hasta ahora, pues tampoco se utilizaba en flashes de este tipo, es un LED que es de 20 vatios, pero equivaldría a los clásicos 150 vatios de Tusteno, que tenemos hasta 40 pasos para poder, digamos, bajarle la potencia. Ahora os hablaré un poco de la potencia del flash, como sube y como baja, pero ahora estamos hablando de la de modelado, ¿no? Y bueno, pues tenemos hasta 40 pasos en diferentes potencias, y desde luego, pues otra tecnología que el fabricante ha querido incorporar. Incorpora también, perdón, si os fijáis, un tipo de reflectores nuevos, es un reflector que en vez de ser de color plateado, que veníamos estando acostumbrados en el fabricante, pues incorpora este color gris, también es otra de las novedades. También vemos que tiene, vamos a apagar esto para que no me deslumbre demasiado ahí, tiene este pigre, es este protector de lo que es la lámpara de destello, y ahí, bueno, pues se puede apreciar el LED este que os decía, que de alguna manera, pues es el que me permite en un momento dado tener esa luz de modelado, luz de modelado que puede ser proporcional a la potencia que tengamos en el flash, pero también la podríamos poner apagada si no queremos, como lo tenemos ahora, o bien incluso, pues a plena potencia, pues si lo queremos utilizar a modo de vídeo. Estoy enseñándolos todo sobre el 125 vatios, y aquí tengo al lado el de 500. Son iguales, realmente la única diferencia es la diferencia de potencia, pero en cualquier caso, lo que es la interface y las características son exactamente iguales. Por supuesto, la bayoneta, el incron, aquella que nos va a permitir, pues poner todo tipo de modificadores, os hablaba de los reflectores, este es el que viene incluido, incorporado, este también viene incorporado, que no deja de ser simplemente el capuchón protector, y paraguas, paraguas que tenemos la posibilidad de poner cualquier tipo de paraguas, sean estos de 7 milímetros o de 8, van aquí, pues centrados, como lo veis, y podríamos ponerlo, pues de esta manera, saliendo por este otro extremo, digamos, en la otra parte del paraguas. En cualquier caso, son pequeños detalles que nos hacen que realmente encontremos una serie de características muy interesantes. También tiene otro botoncito, que es este que veis aquí, un botón en el cual me va a permitir hacer una configuración personalizada dentro de lo que es el propio menú, muy fácil de manejar, ahora os enseñaré cuatro cosillas, pero realmente es muy intuitivo, no tiene mayor historia. Aquí, por ejemplo, nosotros lo tenemos ahora en este botón, que es programable, pues para pasar de una manera muy rápido al modo action, el modo action es otra de las opciones que tiene el flash, conocíamos esta modalidad en otros modelos, pero en cualquier caso, en este modo action, en esta nueva serie LC, lo que nos va a permitir, pues hacer el típico congelación, pues imaginaos la típica gota esa de agua que cae hacia un vaso, y bueno, pues queremos congelar ese movimiento, pues necesitábamos una velocidad de estello muy corta, y esto es lo que nos va a permitir en este modo action, que bueno, es lo que en otros fabricantes y en otros flashes se llama freezer, que bueno, pues si os aclaráis más con este nomenclatura, pues de alguna manera es esto que ya creo que tenéis todos en mente. Os decía la potencia del flash, una de las cosas que llama la atención, que va de décimo en décimo, sí, podemos ir subiendo la potencia de una manera muy escalonada, este que es el de 125 vatios, realmente puede bajar, cuando está en 0,1, como es el caso de ahora, hasta 7 vatios por segundo, estamos hablando de un destello muy corto, y de ahí viene un poco que muchas veces, en cierto tipo de técnicas, o para cierto tipo de fotógrafos en el estudio, pues vayan buscando un poco la potencia de estos flashes, que son capaces de bajar tan poquito, y que tienen un pequeño destello para dar ese toque de luz. Ojo, porque el de 500 vatios, aun siendo 500 vatios, que podría llegar hasta esa potencia máxima de 500 vatios por segundo, también es capaz de bajar a 7 vatios por segundo, con lo cual, tanto uno como otro tiene la posibilidad de hacer ese, digamos, mínima potencia, y bueno, pues ir controlándola de décimo en décimo, y si damos aquí ya pasamos puntos enteros, en este caso llegaríamos a 4,3, que sería un poco la máxima potencia, y aquí pues bajaríamos rápidamente al 0,1. Esto es para ir un poco más rápido todavía a la hora de poder manejar su iripotencia. Esto es lo que os decía, que también podríamos hacer desde nuestro, digamos, controlador que tenemos encima de la cámara. Por supuesto, sería compatible con cualquiera de los controladores de radiofrecuencia. Aquí ya sabéis que el receptor lo incorporan los propios flashes, y esto no deja de ser el emisor. Aquí con este control TTL, pues compatible con nuestras máquinas, pero bueno, este sería un universal sin TTL, y que bueno, pues indudablemente, pues también haría que disparar a todo el conjunto. Veis que tengo un D-Light 4, como os decía, uno L-F500 Pro HD, pero en cualquier caso, veréis que todo se coordina, es decir, todo está sincronizado, está dentro de la misma, digamos, frecuencia, lo que es la radio de todos estos flashes, y que de alguna manera son 100% compatibles. Al igual que son 100% compatibles los modificadores de luz. Tened en cuenta que muchas veces estas marcas, y insisto muchas veces en ello, pues una de las maneras o los trucos que todos los fotógrafos estos que os decía, virtuosos, dominantes de lo que es la luz, pues lo consiguen muchas veces utilizando estos modificadores. Y aquí os quería enseñar, porque ha salido una colección nueva, aprovecha el fabricante, a sacar esto que hay por aquí en estas cajas, se llama un sistema nuevo de ventanas, Snap Lux, conocíamos las rota luz, como tengo montado esta strip que veis por aquí, pero aparece en el mercado esta nueva generación, a la vez y a la par, que los flashes ELC, y es las ventanas Snap Lux, efectivamente. Veis que tengo una octa aquí montada directamente, en lo que es el 500, es una ventana que realmente, pues muy pequeñita, de 60 centímetros, que nos va a permitir, la tengo combinada de tal manera que podemos, en este caso no tiene mucho sentido, pero para que lo veáis en una que tuviera, podemos girarla sobre, como querramos, pues esto lo podríamos fijar, pero en cualquier caso, está francamente bien pensada, y bien construida, y muy fácil de montar, que es un poco lo que os quería enseñar aquí. Fijaros que aquí la tengo plegada, así es como vendría, no hace falta poner las típicas varillas, que a veces son un poco engorrosas, y lo que hacemos es directamente, pues fijaros que tiene aquí una especie de, digamos de tetón ahí, que sobresale, lo llevamos hasta el final, y ya se queda montada directamente, hemos puesto previamente, porque bueno, estas ventanas se pueden comprar, ahora os hablaré un poco como bien configuradas, en diferentes kits los flashes, se pueden combinar con estas ventanas, pero aquellos que os gusta este sistema de ventanas, aquí veis que es una ventana tipo 3575, tipo street, también muy pequeñita, muy apropiada para poder ser transportada, de hecho viene con estos estuches que veis por aquí, con lo cual también, es una de las cosas que, que vienen como muy bien para ser transportadas, insisto, y viene también, bueno por supuesto, no lo tengo montado aquí tampoco, pero este es el típico grid, o nido de abeja, que viene incluido con las ventanas, pues sea esta la octagonal, o en el caso de esta de la street, pues sería esta, esta es la tela que aquí sí que tengo montada, la tela difusora, y de luego, bueno pues, estos modificadores de luz, insisto, que muchas veces, pues son muy necesarios, fijaros que desmontarla, es simplemente tirar del botoncito este, ya la tendríamos de montada, directamente para poner el estuche, entonces lo miréis, por donde lo miréis, de luego creo, que es un sistema, de modificadores de luz, en el caso de esta nueva generación, snap looks, de muy fácil montaje, eso creo que no queda duda alguna, habría una tercera, no la tengo aquí, sería la típica recta, aquí hablábamos de 60 centímetros de diámetro, en este caso eran 35-75, un formato digamos strip, y luego estaría una recta, de 55 por 75, que es la que nos puedo enseñar, insisto, que bueno, pues aquellos que utilicéis otras marcas, y que os convenzca este sistema, podrían comprar la ventana, con su correspondiente conector, en este caso evidentemente, son los del Incron, pero podrían ser para otras marcas, sin ningún tipo de problema, con lo cual, bueno, pues hablando de los modificadores, y volviendo un poco a lo del flash, pues os decía, el menú es muy intuitivo, muy fácil, hemos visto como sube baja potencia, aquí donde tendríamos la posibilidad, de que la luz de modelado se encendiera, que puede ir, insisto, proporcionalmente al destello, o podría ir de alguna manera, independiente de entre a él, en estos flash, siempre nos llama la atención, que nos va a indicar incluso, cómo va a disparar, en cuanto a la potencia, o a la velocidad, a la cual les va a ser el destello, aquí por ejemplo, estoy leyendo un 740 de segundo, según su o bajo potencia, pues estos datos varían, al punto, que si lo pongo en 0,1, en esa potencia mínima, cuando bajamos el flash, a 7 vatios, fijaros que rápido es el destello, en este caso, porque es 1 partido de 1666 segundos, esa fracción de segundos, la velocidad del destello, que tendríamos, con esta posición, toda esta información, insisto, de una manera muy intuitiva, muy fácil, tiene una posibilidad, evidentemente, otra de las cosas, que llama la atención, ha hecho el fabricante, en especial hincapié, que siempre están listos, el tema de condensadores internos, lo que es la recarga, de lo que es el flash, aparte de ser rápida, pues realmente hace que, la configuración, la cual tenemos ahora ajustado el flash, este 125, que es el auto on, hace que realmente, pues aunque lo apaguemos, que se apaga bastante rápido, pero ahí está apagado del todo, lo encenderíamos, y el flash realmente, déjame darle aquí, que lo enciende, ahí está, el flash inmediatamente se carga, y está, recuerda de alguna manera, donde la hayamos dejado, para poder trabajar, en nuestra configuración, sin ningún tipo, digamos, de reajuste, en el este, entonces bueno, pues es lo que os decía, que está siempre ready, o sea, siempre preparado, siempre listo, para que sea una herramienta, muy útil, y fácil de manejar, cuando bajamos y subimos potencia, un poco lo mismo, antiguamente, en estas unidades, que tengo aquí atrás, cuando sabíamos potencia, y bajábamos, pues había el típico pipí, para saber que estuviéramos, ya, o que el condensador estaba cargado, para hacer la descarga, dentro de la potencia, fijaros que aquí esto no se oye, porque por este sistema, aquí se oye una cosita, pero eso es porque hemos llegado, al tope de potencia, y si vamos al revés, pues un poco lo mismo, pero en cualquier caso, cuando bajamos de 2,4, por ejemplo, a 2, o al revés, o de 2,0, subimos a 3,5, a 3,8, a 4, pues nos vamos a encontrar, que no existe ese pipí, porque realmente, la carga ya está hecha, es decir, es siempre preparado, para el disparo, y es una tecnología, realmente nueva, que hace que sea, un poco diferente, a lo que conocíamos, y que bueno, pues ahí si se nota, esa investigación, y desarrollo, así más de, que el Incron, si vemos, que se quiere unir al carro, de tener herramientas de iluminación, pues de última generación, incorporando todos los avances, insisto, de lo que os he hablado, de TTL, HSS, por tecnología HSS, que nos permita, disparar a alta velocidad, sin un tipo de, cosa rara, es decir, porque realmente, es muy sencillo, ponerlo en modalidad, de disparo HSS, y conseguir esas, esas, esas velocidades de obturación, y sincronización, tan altas como un 8000 A, entonces bueno, pues vemos que sí que realmente, el flash, pues tiene todas estas características, que le hacen ser único, en cuanto al menú, pues un menú, insisto, ya cuando entramos en el menú, más potente, pues aquí donde podríamos, pues seleccionar los diferentes grupos, si queremos, en cuanto a los grupos, os habéis fijado aquí, no sé si lo se verá muy bien, pero tiene una especie de colorcito, es decir, que esto se ilumina, en el caso este, está en color verde, porque estamos en el modo 1, pero esto si hacemos un poco, secuencias, un poco, o esquemas de iluminación diferentes, que tenemos diferentes grupos, si queremos, de alguna manera, los tenemos colgados en pantógrafos, como los tengo yo por aquí, si fijaros aquí, estoy simplemente cambiando los grupos, hasta cuatro grupos diferentes, sería el 4, corresponde a un color verde, este color rojo, pues sería el 3, este naranja sería el 2, y el 1, que es el primero que teníamos, pues el azul, con lo cual, esto lo evidentemente, lo podemos bajar, o quitar si queremos, si nos molesta, pero que en algunos casos, pues puede ser muy interesante, el tener, pues los flashes, identificados por colores, y luego, bueno, pues más cositas del menú, fijaros que el cabezal, pues se gira de una manera muy cómoda, se gira por un lado, y se cabecea, pues también con, con estos elementos, que os insisto, que son bastante, buenos, en cuanto a los acabados, y el menú, bueno, pues aquí tenemos las diferentes opciones, es lo que llama, pues el, este que acabamos de cambiar, del tema de los, de los modos, todos los extras, donde podríamos configurar, pues todo esto que os digo, la info, otra de las cosas, la info donde nos dice, la versión que tenemos instalada, aquí teníamos la toma sincro, tipo jack, de toda la vida, y una conexión USB, puesto que los firmware, vamos a poder actualizarlos, sin ningún tipo de problemas, a través de un cable, insisto que el flash, si que tiene una vuelta de tornillo, con respecto a lo que eran las unidades, a las que vienen a sustituir, insisto que serían los BRX, sobre todo ese BRX 500, que tanto se vendieron, a nivel de escuelas, de academias, y de muchísimos fotógrafos, que han utilizado, pues creo que ha tenido, una evolución realmente buena, interesante, y que luego creo que se ha hecho un flash, pues con mucha tecnología, fijaros que también, otra de las cosas, es que son muy ligeritos, es decir, es un flash que realmente, se transporta muy bien, por aquí teníamos la bolsa de transporte, de estos equipos dos, y os iba a hablar un poco, de las configuraciones, nada, pues comprar las cabezas sueltas, por supuesto, para aquellos que seáis usuarios, de la marca, o que queráis tener una cabeza de flash, tan buena como esta, si que os permita, pues bueno, pues tener una iluminación, lo que os decía, un control de la luz, en el estudio bueno, pero también podríamos comprar, los típicos kits, es decir, va a haber un kit, de dos cabezas de 125, y también va a haber un kit, de dos cabezas de 500 vatios, y luego, pues estará también, como opcional, dentro de esas kits, donde ven las dos cabezas, aquí metidas en el estuche, de comprar, lo que llaman ellos, el kit por try, el softbox por try, quiero decir, en el cual viene incorporada, pues una ventana, tipo strip, como esta 3575, más esta que tengo montada, sería el conjunto, dos cabezas, con una ventana octa, y con una ventana strip, que bueno, pues para hacer ciertos retratos, pues este tipo, digamos, este tipo de ventana, es ideal, en un tamaño muy compactito, y bueno, pues será una de las opciones, que tengamos, ¿no? Cuanto a precios, el kit, perdón, el kit de, el kit de dos 500, de los, de los flashes, de dos, cabezas de 500 vatios, estamos hablando, de sale en torno, a los 1600 y pico euros, por unos 200, 300 euros más, no llegaría a los 2000 euros, nos encontraríamos la posibilidad, de comprar los dos kits de 500, con estos modificadores de luz, y en el caso de los de 125, pues bueno, bajamos a un precio, de 1280, y en ese caso, lo que vienen, no son estos modificadores, cuando queremos comprar los modificadores, lo que realmente son bien, son dos paraguas, no es como este, serían paraguas, tipo dip, y que la verdad, es que están muy bien, y ahí fijaros, que la diferencia es muy pequeña, porque comprar, las dos cabezas de 125, son 1280 euros, si no mal recuerdo, pero nada, por 50 euros más, 1300 y poco, vamos a poder comprar, las dos cabezas de 125, con esos dos paraguas, y en todos los casos, van a incorporar los pies, pies de estudio, que son los elincrón, de toda la vida, sea con los equipos, de 500 vatios, o sea con los equipos, de 125, si los compramos, con los modificadores, o sea, los pies vienen, si los compramos, con los modificadores, no obstante, no os preocupéis, en la página web nuestra, tenemos todo ya, por supuesto, muy bien anunciado, para que os aclare aún más, y lo podáis ver con mucha calma, y si tenéis alguna duda, por supuesto, tenéis aquí, muchas vías para comunicarnos, entre ellas el foro, nuestro blog, este propio canal de YouTube, con lo cual, no habrá mucho problema, en poder solucionar, aquellas dudas que surjan, y yo creo que no se me olvida más, de lo que quería hablaros, del LC 125, y el LC 500, ponerlo en su lugar, ponerlo, en presentarlo, se anunciaba hoy, a nivel mundial, y bueno, hoy lo tenéis también, en vuestra casa, con lo cual, ese esfuerzo que hacemos, para que estéis al tanto, de todas las novedades, pues una vez más, yo creo que, se demuestra, el movimiento andando, y ya lo tenéis ahí, todos vosotros, para que sigáis, teniendo esta información, tan de primera mano, fundamental, que os suscribáis, a este canal de YouTube, este que aparece, con la flechita, por aquí abajo, con la campanita, de notificaciones incluida, y por supuesto, como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, el like, y nada, las redes sociales, que aparecen aquí abajo, pues también son muy importantes, para acceder a muchas, de las ofertas, y de las promociones, y de las actividades, que montamos en FotografiArte, así que espero que, no sigáis en alguna de ellas, y aquellos que, queráis mucho, pues en todas si queréis, así que nada más, FotografiNautas, nos vemos, en próximos vídeos, hasta luego, amigos.